¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! 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 Estás casi cerca de los que nos han dado. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿Eso? ¡Bueno! 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 ¡Vala! Más del 50%. ¡Sigamos! Vámonos, átomos. Aquí hay algo grande, porque estás haciendo unos terremotos que te cagas. ¡Vamos! 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 Este moco, Lila. 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 Espera, que pesadilla, eh. Este moco, Lila. Este moco, Lila. ¿Cómo lo puedo matar sin que me coja, tío? Es que es lo que no hace. Vale. Vale. No, porque por aquí vengo yo. No, porque no. No, porque no. No, porque no. No, porque no. 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 No, porque no. No, porque no. No, porque no. No. No, porque no. No, porque no.